Acces Control List Demonstration Demonstración de lista de control de acceso Verify Local Connectivity Test Access Control List Verificar la conectividad local Y probar la lista de control de acceso Desde la Línea de Comandos de PC1, PING a PC2 PING The IP Address of PC2 Y la IP de PC2 Ok, 10, 11 10, 11 Success Éxito PC3 PC3 11, 10 11, 10 11, 10 11, 11 12, 12 15, 15 16, 16 16, 17 17 16, 17 19 20 21 21 22 21 21 21 21 22 22 23 23 25 24 ok, now access list on gigabit interfaces, now it list as access and as interfaces gigabit there is an access list but it is placed on the serial interface hay una lista de acceso pero está ubicada en la interface serial ok, gigabit interfaces, interfaces gigabit ok, the pings were successful because there are no access list on the gigabit interfaces los pings fueron satisfactorios porque no hay listas de acceso en las interfaces gigabit ok, from PC1 ping PC4 desde PC1 ping a la PC4 ok, 3D12 3012 great destination unreachable host de destino inalcanzable ping the dms server, ping al servidor DNS 3D112 3112 destination host unreachable host de destino inalcanzable ok, why the pings fail porque el ping falló ok, the access list 11 deny, the check network, the network of PC1 and permit any other traffic and it's applied on the serial interface on R1 ok, the list of access 11 niega la salida de la red 10.0, la red de PC1 y la red 10.0 y permite cualquier otro tráfico y está aplicada en la interfase serial de R1 ok, R1 is blocking y está bloqueando la red 192.168.168.10.0 en la interfase serial 0 remove the access list and repeat test quita la lista de acceso y repita la prueba ok, show access list command 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 the show access list R1, R1 Show access list And use the mark question To view the options And use the sign of the interrogation To view the options And you can use The ACL number The ACL name You can use The number of ACL And the ACL If you know the ACL number Or name You can filter the show output However, R1 only has one access list Si usted conoce el número de la ACL O nombre Usted puede filtrar la salida de show Sin embargo, R1 solo tiene una lista de acceso Ok, enter Ok, the access list 11 The list of accesses onsen The first line of the access list Prevents any packet Originating from the 192.168.10 network Which includes Internet control message protocol ICMP Echos The ping requests The second line All other IP traffic From any source To transverse the router In the first line In the first line The list of accesses Previene que Cualquier paquete Originario De la red 192.168.10 Que incluye Al protocolo De mensajes De control En internet ICMP Echos Las solicitudes De ping La segunda line De la lista de acceso Permite que Todo el tráfico IP Desde cualquier origen Atraviesse el router Para que una lista de acceso Impacte la operación del router Debe ser aplicada En una interfase En una dirección específica You can view The IP information With the Show IP Interface command Usted puede ver La información IP Con el comando Show IP Interface Show IP Interface Space 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 Outgoing access list Is eleven La lista de acceso Saliente Es la once To which interface And direction Is the access list Applied A qué interface Y qué dirección Está la lista De acceso Aplicada Aplicada Interface Serial 0 And outgoing direction Interface Serial 0 Y dirección de salida Remove Remove the access list Borre la lista de acceso Ok Use the no commands O sea el comando no Ok Show running config Interface Interface Serial 0 Interface Serial 0 Configure terminal Interface Serial 0 Ok The no commands El comando no And the applied commands Y el comando aplicado Ok And Show running config No access list On the interface No hay lista de acceso En la interface No hay lista de acceso En la interface Now remove this Ahora quita esto Configure terminal No commands El comando no Access list Eleven Lista de acceso Once Ok And Show running config No access list No está en la lista de acceso Verify That PC1 Can now ping The DNS server And PC4 Verifique que ahora PC1 puede hacer Ping al DNS Y a PC4 PC1 PC1 Ping to the DNS 32112 Ping al DNS 3112 Succes Éxito Ping PC4 3012 Ping al DNS PC4 3012 Succes Éxito Muchas gracias Thank you very much I'm going to be here 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 ¡Gracias!